Y hola a todos, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hablar de un par de cosas muy interesantes Las primeras cosas que vamos a ver son una serie de conceptos de cosas que iban a estar en Fortnite en algún punto Pero al final no han llegado, digo, al menos no por ahora, igual uno nunca sabe Y una cosa en la que están trabajando que se supone va a llegar pronto, que es un nuevo tipo de cosmético Que ya vamos a hablar un poco de eso, cosméticos a lo que se refiere es cuando se habla sobre Fortnite Dígase, la skin es uno, la mochila, el pico, el ala delta, la estela, entienden la idea Así que bueno, primero, lo que están viendo aquí es por Ryan Rathman, que es uno de los diseñadores de interfaz de usuario dentro de Fortnite para Epic Games Y van a ver que la primera cosa que nos muestran aquí son una serie, a ver, esto por ejemplo Fall Guys lo tiene Y hay un montón de otros juegos, Rocket League también lo usa, que uno puede tener como un bannercito con cierta cosa especial Tal vez con animación, cosas por el estilo, y además un título, vean que ahí dice Player Title en todos estos Por lo que claramente uno podría potencialmente tener un título específico, no sé, asesino, no sé, ustedes saben lo que me refiero Parte del miembro del clan de los zorros, que la puerta te acompaña y rojas por el estilo Lo mismo pasa en Fall Guys, si ustedes juegan Fall Guys estoy seguro que ustedes han visto ese tipo de cosas Y tengo que decirles, esto, sinceramente, es un poco X, sí, pero es una cosa de personalización, de perfil y demás Que puede ser divertido si terminan agregándolo en algún momento en el futuro Tomen en cuenta que esto es un concepto de hace mucho tiempo y no ha llegado desde el momento Así que yo tampoco contaría como que esto vaya a suceder, ¿saben? Por si acaso De hecho, si lo están mostrando aquí, si logró mostrar estos conceptos artísticos de lo que iba a ser Probablemente sea porque no vayan a existir, por lo menos no dentro de Fortnite Y por lo menos no en épocas cercanas, pero bueno, uno no casado Sigamos, siguiente cosa, esto me pareció también muy interesante Muy, muy, muy interesante, porque número uno, es una pantalla muy diferente de cómo se vive la Victoria Campal Lo que es muy interesante, y ven que ahí abajo aparece en la derecha cómo se vería la tarjetita esta de la persona Del título de nombre, el estilo que eligió y demás Y además si se fijan, esto obviamente es muchísimo antes de las coronas Y pueden ver que tiene aquí una cantidad, un sumador de ganes totales Así que, curioso, además que claramente hay toda una animación diferente ¿Será que también puede ser como una animación de Victoria especial diferente según lo que uno quiera equiparse? Eso puede ser un cosmético interesante para futuro, pero esto, reitero, todo eso es un concepto Esto todavía no es lo que estamos hablando de la nueva tipo de cosmético Luego, diferentes tipos de Victory Royale, de Victoria Campal Esto no es cosa del otro mundo, ya han existido variables hacia eso antes Así que tampoco me sorprende que sea así Son más que nada estilos diferentes de lo que iba a ser Y finalmente nos muestran aquí otra cosa más Aquí no estoy seguro a qué se refiere específicamente Tal vez será por la estrella, el efecto de estrella con abrir el cofre o algo por el estilo No estoy seguro, pero bueno, en fin, eso Y de hecho si se fijan, todas estas cosas son imágenes del capítulo 1 Por lo que son conceptos viejísimos que nunca llegaron al juego O al menos no han llegado todavía de la forma que se está mostrando aquí Ahora, eso es número 1 Pero número 2 es esto Porque Hypex también, esto también lo publicó Hypex Hay que decir, todo lo que estamos hablando ahorita es por Hypex Hypex publicó en Twitter la siguiente cosa Y es que hay un nuevo tipo de cosmético en el que Epic está trabajando Que se llama Apparel en inglés Eso es básicamente vestimenta, ropa Sería como la traducción Ahora, tomemos en cuenta que eso puede ser un nombre clave, ¿saben? O que por lo sea, la manera en la que se le refiera Pero la cosa interesante de esto es que en cosméticos, reitero Se refiere, por ejemplo, al papel de las armas Se refiere a la mochila, al pico, a la delta, a la estela, a la skin Todas las cosas que uno puede equipar para personalizar la experiencia De lo que uno tiene en su set Y esto va a ser una nueva cosa adicional Que se va a poder Lo curioso de esto Es que parece que uno va a poder equipar Múltiples objetos de este nuevo cosmético particular Dentro del set de uno Lo que es Tan interesante y tan fuera de lo común De lo que uno esperaría Porque probablemente la mayor parte de ustedes Lo que hayan pensado es Oh, los adornos de las armas Los charms de las armas Sí, eso es una cosa que se ha hablado mucho tiempo Pero eso no es esto Eso no es esto Sí que va a existir Y bueno Se cree fuertemente que va a terminar existiendo En algún punto Los charms de las armas también en Fortnite Los llaveritos y cositas que uno puede poner en las armas Porque también va a haber un modo Y se rumorea fuertemente hace mucho tiempo Un modo primera persona en Fortnite Por lo que tiene más sentido algo como eso Pero Pero, pero, pero Esto es otra cosa completamente Una idea random que escuché Y obviamente no sería Sería estupidísimo Pero un concepto que escuché Como para entender Que por donde podía irse Es ¿Qué tal si se le puede poner el sombrero Y unos zapatos Y unos guantes? Sería ridículo y estúpido Obviamente Pero ¿A qué puede hacer referencia? Esto es lo que les voy a preguntar a ustedes ¿Qué creen ustedes que significa esto? Porque El mismo Hypeg dice No hay idea de lo que significa Realmente Lo curioso Es que Por ejemplo En otros Hay modos de juego Recuerdo que hay un modo de agentes En los que uno usaba Uno se metía a la partida Y según el tipo de personas Que uno tenía Se le cambiaba la ropa Y mantenía la misma cabeza Del personaje De lo que uno estuviera usando Y es una manera de cambiarle Básicamente la ropa La vestimenta Al personaje Pero eso es algo muy diferente A lo que ¿Saben? No sé No sé Esto es algo sospechoso Porque las skins Ya son bastante completas En looks Y muchas veces Las propias skins Traen opciones De cosas De extras Que agregar Quitar o poner Con los estilos adicionales Y las mochilas además Yo creo que la mochila Probablemente podría calzar Dentro de esto De vestimenta De la manera en la que parece Que está poniéndose aquí Más si son varias cosas Que uno puede equipar Yo digo Podría ver que haya Una situación así Pero no sé No sé Es algo Interesante cuando menos Interesante cuando menos Pero que piensen ustedes Pongan en los comentarios Que creen ustedes Que pueda significar esto A futuro Este En términos de Del juego Y de los cosméticos Que puede ser Y que se les ocurra Que puedan llegar A venderles En el futuro Con esta nueva opción Pero bueno Eso es todo Por ahora ¿Qué les ha parecido? Pongan en los comentarios Si les gustó Pueden dejar su like Suscríbanse para más Y nos vemos en el próximo episodio Bye bye ¡Suscríbete al canal!